Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión dedicada a los retos del gas. Buenas tardes. Contamos con un panel de ponentes. No leeré los currículums para ganar tiempo y que quede más tiempo para la presentación y para las preguntas, si las hay. Es una sesión un poco traidora porque invita a la siesta. Espero que el interés de los temas lo haga innecesario. La primera presentación es de Claudio Rodríguez, que nos va a hablar de la creación del mercado interior de gas natural a nivel europeo, el papel de las infraestructuras. Claudio es el director general de infraestructuras de Nagas y, por tanto, una persona muy cualificada para desarrollar el tema. Claudio. Bueno, no he dicho ya de las sesiones anteriores, la duración a poder ser se tiene que limitar a 15 minutos. Yo un poco antes avisaré si hace falta de cuando se consuma el tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Bueno, de alguna forma, con la tercera directiva del gas en el año 2009, la Unión Europea impulsó un proyecto que, considerando la situación diferencial de los diferentes países miembros desde el punto de vista de la evolución de sus particulares regulaciones, sus mercados de gas y, sobre todo, del panorama de infraestructuras para atender sus demandas internas, estableció un proyecto en el cual se pretendían implantar medidas comunes, un software basado en una regulación común y una serie de medidas de hardware en infraestructuras que trataban de resolver los principales cuellos de botellas que orientaban hacia un objetivo de mercado único, un mercado de gas, englobado en ese paradigma de la Unión Europea Energética que trataba de reforzar en los ámbitos gasistas un mercado con un incremento de seguridad de suministro, de medidas como resiliencia, sostenibilidad y competitividad, pero, sobre todo, focalizada en las mejoras de la accesibilidad de energía a los ciudadanos y los usuarios finales. Si hacemos una valoración objetiva o muy macro de qué es lo que ha pasado en estos siete años aproximadamente desde que se impulsó este tipo de medidas y este proyecto europeo, podemos decir que, desde el punto de vista regulatorio, nos encontramos en una situación de suficiencia, fundamentalmente porque los principales códigos de red ya se encuentran publicados, pero, desde el punto de vista de evolución de esas infraestructuras, grandes infraestructuras de interconexión, podemos hablar de insuficiencia. Insuficiencia justificada porque estamos hablando de una evolución muy sometida a cada vez más exigencias y análisis de estrés que tratan de validar realmente el interés, no solo político, sino económico y comercial de las infraestructuras que se proponen, una evolución de proyectos que se ha ido reduciendo en el tiempo y que matizamos de insuficiente fundamentalmente porque no hay una perspectiva de cumplimiento de aquellas infraestructuras que aún están planificadas y no acaban de romper la dinámica de planificación. Y un resumen de consecución, con independencia de cuántos proyectos se planificaron y cuántos hoy están encima de la mesa de la Unión Europea, muy reducida en cantidad. Un indicador claro de las consecuencias que tiene esta situación, este retraso en la evolución de la solución de esas interconexiones, lo tiene el indicador de precio que muestran los principales hubs europeos. De alguna forma está claro que, si recorremos Europa del norte al sur, vamos viendo que, de mercados al norte mucho más integrados, más interconectados, hay una homogeneidad de precios muy clara y, según vamos bajando hacia el sur, nos encontramos con mercados mucho más desagregados y con diferenciales de precios muy condicionados, muy ligados a esa no evolución, a no resolución de los principales cuellos de botella de las interconexiones físicas. En paralelo con esto, sucede un curioso paradigma en los últimos años. Nos encontramos en un mercado global de GNL que, en principio y en lo general, es muy líquido. Esa liquidez debería poner de manifiesto que los precios son competitivos y bajos, pero, sin embargo, esos mercados globales de gas siguen considerando a la Unión Europea como un mercado de último recurso. Y, por tanto, a pesar de que, precisamente, la disposición de infraestructuras de GNL es inversa o complementaria a la situación de interconexiones físicas o inexistencia de conexiones físicas, esos bajos precios no acaban de favorecer esa compensación que sigue manifestándose como diferencial en los hubs de precio. Además, si analizamos un poco la evolución de la demanda, qué perspectiva de demanda teníamos en 2009 cuando se impulsó el mercado integrado de gas y qué expectativas de demanda tenemos hoy día, vemos dos elementos claramente significativos. Por un lado, el conjunto de presencia del gas en volumen se reduce, la expectativa de presencia del gas en el mix energético europeo, y, por otro lado, parte de ese volumen empieza a desagregarse en nuevos nichos de mercado, fundamentalmente en el empleo del gas natural y, sobre todo, el GNL como combustible alternativo, especialmente en el entorno marino. Pero sus expectativas, este nuevo nicho de mercado, tiene, además, una característica añadida, que es que las grandes expectativas se mantienen en el tiempo, pero no acaba de romper claramente su presencia para compensar, de alguna forma, la reducción en la presencia del gas natural en los mix energéticos. A mi entender, este tipo de situación se debe a factores positivos y negativos. El positivo es que, de alguna forma, la Unión Europea, demuestra una continua aportación de eficiencias que reduce las necesidades energéticas, pero, por otro lado, no acaba de propiciar la aparición de una serie de infraestructuras que acerquen a esos nuevos usuarios, esos nuevos combustibles que ahí están, pero siguen manteniendo el famoso dilema del huevo y la gallina. Tenemos unas energías renovables que han avanzado mucho y han impulsado medidas muy positivas de I más D, que las ha mejorado y que las ha hecho mucho más competitivas frente a un sector gasista que ha evolucionado poco en estos aspectos y, fundamentalmente, tenemos un aspecto muy crítico con el sistema gasista europeo. No tenemos una estrategia clara medioambiental. Hemos permitido, y luego entraremos un poco más en detalle, que sean otros los que establezcan nuestra estrategia, que hablen de nuestros impactos y que nos hayamos quedado, en cierta medida, con una valoración muy cualitativa del impacto que tiene el gas natural como energía y, especialmente, como combustible. Y eso nos va restando credibilidad y va condicionando infinitamente la implantación de ciertas medidas y la cobertura de nichos de mercado emergentes. En este entorno está claro que la integración de mercados no solo debe de abordar el empuje para resolver esos cuellos de botella identificados con las interconexiones físicas. Precisa, obviamente, como bien ha puesto encima de la mesa la Unión Europea, el desarrollo de una estrategia específica de GNL que complete esa regulación y que permita a la Unión Europea tratar de romper esta dinámica de precios y tratar de disponer de alternativas, no solo comercial y económicamente viables, sino también desde el punto de vista de resiliencia del sistema gasista. Necesita, además, desde el punto de vista de infraestructuras, no solo focalizarse con esas grandes infraestructuras que resuelvan los cuellos de botella, sino extender con una serie de nuevas infraestructuras más cercanas al consumidor y, sobre todo, a esos nuevos nichos de mercado en los cuales el gas natural va a ser un combustible. Pero, sobre todo, debe de implementar unas nuevas soluciones mucho más transversales, a ambas medidas, en las cuales hablemos de soluciones logísticas y comerciales más adecuadas en los ritmos a la regulación. Las actuales medidas comerciales, en algunos casos, se encuentran condicionadas y no permiten resolver algunos de los cuellos de botella que tenemos encima de la mesa. Pero, sobre todo, debemos de impulsar una evolución tecnológica que sea comparable con otros sectores energéticos. El gas natural tiene infraestructuras que pueden ser la puerta de entrada de algunas energías renovables. Están llamando a nuestra puerta y no acabamos de convencernos de que somos capaces de atraerles y dar acceso a esas energías con generación distribuida a los ciudadanos de la Unión Europea. Y, sobre todo, debemos de reforzar una estrategia ambiental clara y propia. En toda esta dinámica está claro, y, obviamente, yo gestiono infraestructuras, y voy a hablar desde mi libro, que el papel de los gestores de infraestructuras es determinante. Si repasamos los tres tipos de infraestructuras que están presentes en el sistema gasista europeo, para mí el papel más importante para consolidar un mercado interior y tener alternativas a esa lenta implantación de las medidas de interconexión física son las plantas de regasificación. Europa tiene un panorama de infraestructuras amplio, desequilibrado en cuanto al sur, pero amplio. Si consideramos que el rol de este tipo de infraestructuras ha evolucionado en los últimos años y que ese rol ya no solo son puertas de entrada a las demandas nacionales, sino que tienen una capacidad excedente que ahora se está convirtiendo en una ventaja competitiva y una experiencia en el desarrollo de logísticas que permiten, a un bajo coste, dar acceso a nuevos usos, a ese GNL que se exporta, que se puede exportar desde las infraestructuras, esa extrapolación de ese modelo de hub creado a partir de las plantas de regasificación permite cubrir prácticamente el total de la Unión Europea. Tenemos una oportunidad muy grande. Obviamente hay que tomar nota de algunos corredores, no solo los marítimos, los clásicos y los tradicionales, atlánticos y mediterráneos, pero sí una demanda emergente interna que requiere GNL, gas natural licuado en estado líquido, y que hay que impulsar poniendo en valor nuevas logísticas a desarrollar desde las plantas y ahí tanto el ferrocarril como la licuación de pequeña escala, utilizada en otros continentes, debe de ponerse encima de la mesa y debemos desarrollarla por dar la oportunidad a este combustible de no morir de éxito y estar cuando la demanda llegue. De alguna forma en España somos un ejemplo de implantación de este tipo de logísticas. Antes que nadie ha marcado por unas demandas muy particulares, es un modelo de desarrollo muy particular, utilizamos logísticas basadas en transporte por carretera de GNL, tenemos la más alta experiencia en desarrollo de infraestructuras y en operaciones y desde hace años lideramos el proyecto más importante en desarrollo de infraestructuras para el uso del GNL como combustible marino. El papel de los almacenamientos subterráneos es cada vez más importante en un aspecto quizás novedoso y la última orden de peajes lo ha puesto encima de la mesa. Son infraestructuras con un valor estratégico claro, nadie lo pone en duda. Cada vez se utilizan menos como reguladores de precio, fundamentalmente porque el diferencial de precios verano e invierno prácticamente es inexistente, pero sí que se ponen encima de la mesa su papel como reguladores en el muy corto plazo, prácticamente en el diario, para conseguir unos sistemas gasistas mucho más eficientes, evitando que esa modulación la atiendan infraestructuras como las infraestructuras de transporte o regasificación que puede que en el día a día fuertes variaciones supongan un incremento de sus costes energéticos. De alguna forma, lo que ha planteado la orden de peajes y en lo que estamos trabajando es que en un modelo como el español, un almacenamiento como el de hiela, muy de seguro en los próximos meses va a permitir poner en valor este tipo de usos y mejorar la eficiencia del sistema. Y los gasoductos. Los gasoductos son redes ramificadas que están cerca del usuario. Las energías renovables se han desarrollado notablemente y está claro que su papel, en el cual hay que apostar por desarrollar iniciativas que validen que esas oportunidades son reales en el corto plazo, está claro que son puertas de entrada a energías renovables, biogás, hidrógeno, power to gas, pero tenemos que mover iniciativas porque esas infraestructuras pueden transportar o almacenar esas energías. Hemos hecho muy poquito por probar. Hay mucha literatura, pero pocos desarrollos reales. De hecho, España es uno de los pocos países y el primero que desarrolló una prueba que hoy día todavía está en funcionamiento desde el 2012 de integración de inyección de biogás en una red de transporte. Y ahora el Ministerio de Industria está lanzando un proyecto novedoso que, de alguna forma, tratará también de comprobar y desarrollar la ligazón entre las infraestructuras gasistas y las infraestructuras de hidrógeno. Pero, repito, siguen siendo pocas y ponen evidencia que nuestro sistema aún no está pulsando suficientemente ese desarrollo. Y, fundamentalmente, el papel integrador del gas natural está en el posicionamiento de una estrategia medioambiental clara. Les voy a dar solamente un apunte. Solamente el 15% de la demanda de gas europea tiene un proceso de medición del impacto de las emisiones de metano en el usuario final. Solamente el 15%. Las cadenas del gas tienen dos incertidumbres. La primera, el factor multiplicador, que convierte la emisión de metano en equivalente de CO2. El sistema gasista no tiene un posicionamiento de claro de cuál es el factor. Es un posicionamiento científico, pero tenemos que hacerlo. Y, por otro lado, hemos permitido que exista demasiada incertidumbre en cuanto al impacto. No sabemos siquiera si es un problema, pero mientras no midamos y no pongamos en valor la necesidad de medir, otros van a hablar por nosotros. Como ejemplo, podemos decir que en Agas ha desarrollado en los últimos tres años un proyecto pionero entre los transportistas europeos y hemos evidenciado que, respecto a la bibliografía, que supone diez veces más incertidumbre que la medición directa, nuestros valores están hasta catorce veces por debajo de los valores que están utilizando ciertos informes. Tenemos por delante una responsabilidad como sistema, pero, sobre todo, la oportunidad de dar un futuro al sistema gasista. Por tanto, y terminando, está claro que necesitamos acercar al usuario final, impulsar las medidas principales, pero, sobre todo, desarrollar una serie de medidas complementarias que, invirtiendo, apostando y desarrollando, nos permitan posicionar y crear realmente un mercado flexible y competitivo del gas europeo. Muchísimas gracias. Gracias.